Caralho, caralho, caralho En la laguna del palo De diez años, muy chiquillo Cuidaba a nuestro ganado En agua secas o frío Y me veías bien montado En un hermoso tordillo Y en mi juventud hermosa Dios me dio muchos placeres Tuve trocas muy lujosas También hermosos quereres Son los que me dio mi esposa Dos hombres y dos mujeres En mi mente van conmigo Mis amigos de parranda Con quien disfruté de un vino Y también jalé la banda Recuerdo que amanecidos Los dos se van tratando A consecuencia del vicio Padre Gladys ya no la hago Su bendición Su bendición padrecito También un adiós hermano Ahí te encargo A mi familia Dejé muchas cosas claro Ya no me alcanzó la vida Que el tiempo entre en un amparo Dios te pagará Dios te pagará algún día Amigos de todos lados Hugo López decía esto Gracias por ser estimados Y más mi cuñado muerto Cientos dejan sus trabajos Para acompañar su cuerpo Doy gracias del más allá A quien mis padres saludan Con abrazos de verdad Como chapa rosa No hay una Camellas sin descansar Como mi raza ninguna Hay dos Por mí Fin Son Son Cristo Min Hijo Ch всего Chico Hijo Chico 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 Gracias.